La Red Nacional Antitabaco pretende presentar un proyecto de ley que regule de manera más fuerte la publicidad en los cigarrillos. Por ejemplo, se pretende eliminar la marca y lograr que todas las cajetillas sean de un solo color, como café o gris. No solamente aumentando el tamaño de la advertencia sanitaria y del mensaje preventivo, sino que además proponiendo un tipo de empaquetado igual para todas las marcas de tabaco. Entonces, tendríamos la eliminación de los colores de la marca. Usted sabe que los colores tienen un significado importante y no se utilizan por casualidad. Los colores juegan un papel importantísimo en lo que es la publicidad de todos los productos, no solamente de los productos de tabaco. Antes del 2012, en Costa Rica, un 13% de la población fumaba. Luego de ese año y con la implementación de la ley antitabaco, esa cifra de fumadores bajó a 8.9%. Según los especialistas, el proyecto está siendo apoyado por diferentes diputados, entre ellos José María Villalte y Walter Muñoz. Es importante que la gente esté sensibilizada, primero los que trabajamos en el tema, para poder aceptar de una forma convencida que en este momento es no solamente la tendencia mundial que se está dando, sino que además ya hay evidencia científica que muestra que se reduce importantemente los niveles de consumo de tabaco a partir de la utilización de esta nueva forma de empaquetado de productos de tabaco. Según Renata, esta nueva regulación entraría a regir en el país en el mes de septiembre.